Que la enseñara a querer, una mujer me decía, que la enseñara a querer, y tanto aprendió en esta vía, que a mí ella me enseñó después, cosía de guita que yo no sabía. Oh, 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 oh. Pasó por delante mía, pasó por delante mía, y no me miró a la cara, la falta que a mí me hacía. Cuando se acabe la muerte, se acabe la muerte, y si dicen a levantarte, a mí que no me despiertes. Si aquí te duelen tus carnes, a mí también me duelen las mías. Ay, a mí me duelen las mías, si a ti me quiere tu madre, más me quiere a mí la mía. Ay, a mí me duelen las mías, si a ti me quiere tu madre, más me quiere tu madre. No quiero para este año, ni perfume, ni juguete. No quiero para este año, mi familia, mi presente. Tenerla cerca, si es un regalo, por eso, o lo pido por él. Ay, a mí me duelen las mías, si a ti me quiere tu madre. Ay, a mí me duelen las mías, si a ti me quiere tu madre. Ay, a mí me duelen las mías, si a ti me quiere tu madre. Gracias.